Bueno, la verdad que se resume muy fácil. La verdad que me va a costar poco trabajo hacer la valoración de este partido porque, bueno, venir a jugar a Valencia, tener 21 pérdidas y perder 16 botes de ataque y estar en partido, bueno, pues es para felicitar a mis jugadores. Pues quizás nos ha faltado acierto y saber estar en algún momento, pero lo que creo que nunca nos ha faltado en todo el partido ha sido esfuerzo, lucha y acción, que es lo que les pedimos cada día, ¿no? En ese sentido me voy muy contento. Por supuesto que triste por perder porque hemos tenido una oportunidad de oro para haber ganado en una pista tan complicada como la Fonteta.